Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, bienvenidos al canal un día más seguimos con The Last of Us Remastered vamos a continuar por aquí que llegamos a la ciudad de Bill teníamos que conseguir el coche, ver a nuestro amigo Bill que aparecerá, no sé, aparecerá ahora chicos y bueno pues tenemos que pasar por aquí, vamos a usar una botella para reventar lo que serían estas trampas ¡Perfecto! ¡Vale! y ya que estamos, pillamos otra ¡Perfecto! ¡Vamos aliandando! ¿Qué tenemos por aquí? Un amigo tenemos por aquí vale mira, una trampa vale, pues venga usamos botella y reventamos ¡Cuidadito! está muy cerca nada por aquí no te alejes a ver, ¿qué encontramos por aquí? un cajón munición lleno estamos a tope, vale con el revólver y entramos aquí ¿qué haces esto tío? una trampa te tengo ¿qué ha pasado? pues que me he quedado colgado tía ahí esa nevera parece que es el contrapeso vale venga rápido Eli corta la cuerda y eso me hará bajar ya voy vale vale, ¿qué es eso tío? no vienen infectados vamos vamos, vamos rápido, rápido recarga vamos vamos, vamos Dios qué difícil disparar ¿eh chicos? madre mía cómo pinta este capítulo toman toda la cabeza a ver que venga el siguiente aquí oh tío vamos 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 date, date prisa Eli date vale hemos bajado algo ¿estás bien? sí venga, tú puedes un poco más vale joder vamos no se corte rápido vamos Eli vamos no Eli quítate vamos 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 Eli vamos vale uf madre mía que empiezo chicos vale cuidado fuera 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 de aquí Dios machetazo ¿quién eres tú tío? ¿eres Bill? vámonos, 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 vámonos vámonos vale vámonos, 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 vámonos Eli corre abre 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 tío que entres Joel Dios que bueno no fuera dios vale vale no hay manera tío me cago en todo vamos a ver ven ven aquí ven aquí vale ya casi estamos seguidme Dios mierda ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? venga entran seguid por aquí sube Eli sube vamos entra entra Eli bueno pues entro yo Dios Dios mío qué intensidad Dios ¿por qué poco? gracias por tu ayuda Eli ¿qué? ¿pero qué? ¿qué haces? Bill suelta vuélvete y ponte de rodillas cálmate un momento vuélvete y ponte de rodillas no me entiendes no me entiendes tranquilo mordeduras erupciones no joder estoy limpio si veo el más mínimo resuelvo no me entiendes hijo de puta ¿vale ya? que si vale ya entráis en mi casa hacéis saltar las trampas casi me rompéis el brazo derecho ¿quién coño es esta cría? ¿y qué hace aquí? eso no es asunto tuyo venimos porque le debes favores a Joel de paso podrías quitármelas le debo favores a Joel ¿estás de broma o qué? iré al grano quiero un coche vale es una broma Joel quiere un coche bueno si tuviera uno que funcionara que va a ser que no ¿crees que te lo daría? ¿así como así? ¿eh? sí claro Joel venga coge mi coche y llévate mi comida también ya pues tampoco te vendría mal lo de la comida oye escucha mi hercilla que te den me has esposado déjame esto a mí ¿vale? los favores que crees que te debo no valen tanto de hecho Bill sí que lo valen da igual no tengo coches que funcionen pero en la ciudad habrá uno piezas hay piezas en esta ciudad lo que significa que podrías apañar uno vale si hay que hacerlo necesito herramientas bien al otro lado de la ciudad ahora me ayudaréis a reunirlo y tal vez pueda apañar algo que funcione pero después no te deberé nada está bien en un par de días estaremos muertos igualmente bien seguidme la ciudad está llena de trampas así que no perdáis mi culo difícil ya vale de acuerdo os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles ah gracias vale echa un vistazo a ver si hay algo útil muy bien vale a ver si vamos a modificar esto chicos perfecto otro botiquín más vale nos quedamos así que es esto documento nada vale ponemos esta pistola y seguimos por aquí a ver inspeccionando todo esto documento vale pues ahora tenemos que conseguir piezas chicos para hacer que un coche funcione ¿no? a ver un momentito voy a mirar por ahí arriba vale suplementos un documento por aquí también nada y seguimos mirándolo todo ¿qué lios te has metido? ¿dónde coño está Ted? muerta es tonto Eli es tonto déjalo cállate como dije lo que necesito está al otro lado de arriba bueno yo nunca voy por allí partes vamos a necesitar más armas ¿y esto? vale oh ¿qué es esto? un bate de béisbol pero yo prefiero tener esto chicos lo que tenemos así que por ahora no vamos a coger eso salud vale 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 se escuchan por ahí infectados ¿eh? nada por aquí vale vale Dios Dios oh my god mermelada de fresa vale ¿por qué no arreglas uno de estos coches? Dios eres la leche bueno ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? vale no seas borde los neumáticos están podridos y las baterías muertas ¿has acabado? y eso por no mencionar ¿cómo estarán los motores? los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército joder mierda carga y apunta lo que me faltaba tío quita, quita toma toma venga venga Dios nos curamos ok que hay por aquí venga munición de rifle madre mía que le ocurre al Bill este está mal de la azotea el Bill has elegido un lugar algo raro para trincherarte ¿no? bueno con lo horribles que son esas cosas al menos son predecibles es la gente normal la que me asusta tú mejor que nadie deberías entenderlo ¿a qué se refiere? a nada vale vamos a mejorar esto distancia del modo escucha perfecto a ver ¿y qué más? por aquí no podemos mejorar nada todavía venga un botiquín de momento perfecto vale pues venga abre abre el sótano Bill Bill abre el sótano Bill nada bueno pues lo abro yo vale por aquí vale ya estamos tú no toques nada y tú cierra la puerta a surtirnos ajá ¿qué? quiero un arma tú no llevas Joel sé apañármelas no quédate aquí vale os esperaré aquí mientras me matan doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado está claro ¿cómo es que te es estar de acuerdo con esta misión suicida? fue idea suya ¿eh? vaya la tenía por una tía más lista mira que le den yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió Bill no puedo hacer eso mándala a frair espárragos que se busque la vida te contaré algo érase una vez una persona por la que me preocupaba un socio alguien a quien cuidar y en este mundo esas mierdas solo valen para una cosa para que te maten ¿sabes qué hice? enfriar la puta relación me di cuenta de que yo estoy antes Bill no es tan fácil es una mierda tanta que no ¡eh! ¿qué coño te dije cuando bajamos? ¿lo recuerdas? solo apilaba toda tu mierda el tío este el Bill este es asqueroso yo te he dado un escopetazo ahora mismo maldito ¿qué tienes? un nuevo juguete a ver vamos a mirar cosas por aquí vemos una tabla ¿no? sí bueno a ver no hay suplementos ni nada ¿no? vale pues zona limpia lo que no sé es que habrá por aquí esto es una iglesia tío a ver igual hay algo por aquí documento mira 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 suministros vale y suplementos y más arriba hay otro piso al que no se puede acceder vale pues bueno volvemos con Eli y Bill a ver que juguetito me enseña Bill esto es una bomba de clavos hay que tener mucho cuidado si esto explota hace trizas a cualquiera que esté cerca sí he visto tu artesanía no está mal esas potentes bombas explotan al acercarse un enemigo tanto en ataque como en defensa se puede lanzar con L2 o colocar con R2 en una opción más estratégica las bombas que no han estallado siempre pueden recuperarse ok ¿qué es esto? a ver vale vamos a fabricar una perfecto venga tenemos de todo ya chicos a ver por aquí hay más cosas wow partes y herramientas ¿no? de nivel 1 obtenidas una flecha partes y de todo un poco tenemos 58 partes vale perfecto y tenemos aquí de todo un poco una daga más venga vale pues continuamos a ver Bill ¿qué tenemos que hacer ahora? volver por aquí ¿no? ya nos hemos surtido bastante de armas y cosas tío que te calles que dejes a la niña tío Dios cállate te reviento aquí eh ante Dios te reviento por supuesto con mucho cariño eh eso tú Eli un cementerio estamos en un cementerio un cementerio detrás de una iglesia vamos no quieres ver eso he visto peores Dios movámonos vale 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 hay algo sí un chasqueador creo joder tío joder 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 a ver a ver si usamos la bomba wow increíble dale 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 Bill y a ti te gusta darle vamos bien a ver a ver que hay muchos más por aquí ladrillo y mira ahí hay otro Dios hay muchos más vale vale este no ha muerto este no ha muerto dale Bill dale Bill dale Bill dale Bill no no puñas no puñas no puñas no bien Bill yo le daría a Ellie un arma sinceramente no sé por qué Joel no se lo quiere dar tío si estamos en problemas tío se necesitan armas todo es poco bueno allí hay otro venga otro más que venga que venga vale hay alguien más no hay que no ay tío que quería que no había nadie más bueno otra vez desde aquí chicos vale perfecto ahí muerto ya voy tío que demonios vale vale venga vamos vale pillamos esto vale 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 creo que ya está buen trabajo todavía no lo hemos logrado seguimos avanzando vale muchos chasqueadores mira suplementos demonios que demonios que demonios que demonios vamos dale 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 vamos mil dale ahí ahí dios más chasqueadores es increíble es increíble esto no bromeabas acerca de este lugar ¿verdad? vale vale que viene que viene que viene dispara bill dispara para bill anda ya bill vale vale a ver por aquí arriba chicos que nos encontramos salud botella botella ¿qué es esto? un colgante vale nada lo dejamos ahí como siempre ya al terminar la serie haremos todo esto de los coleccionables tijeras cinta y partes y ladrillo que no falte vale pues yo creo que ya está todo por aquí a ver bill pues claro tío le deberíamos de dar un arma hombre a la pobre vale pues chicos vamos a dejar aquí el episodio de hoy si os ha gustado como siempre comentadlo compartidlo dadle a like suscribiros al canal para más vídeos y series no olvidéis activar la campanita para las notificaciones un saludo y nos vemos en el próximo vídeo que vaya que tengo ganas de jugarlo vaya cada día que grabo un vídeo pues ya tengo ganas de grabar el siguiente nos vemos chicos eso es buena señal adiós un saludo un saludo un saludo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo